Yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte las ganas que te tengo, cómo hacer pa' no quererte. Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un suci, tú, tú, pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, hoy te acurruco, yeah, no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú. Porque no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú. Estamos online como YouTube, conectado como YouTube, si me dejas yo soy la aguja y tú mi muñeca butú, tú. Yo te quiero pa' mí, si me dices que sí, me muero y me desmuero solo por ti, porque yo me acurruco solo contigo. Conjamo el aire en dieciséis pa' morirnos de frío y vente pa'l lado mío, que mis besitos de pronto te sirven de abrigo. Cómo hacer pa' no quererte, yeah, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un suci, tú, tú, pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, hoy te acurruco, yeah, no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú, 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 porque yo me acurruco solo contigo. Pongamo el aire en dieciséis pa' morirnos de frío y vente pa'l lado mío, que mis besitos de pronto te sirven de abrigo. Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que te tengo, cómo hacer pa' no quererte, yeah.